Hoy sabrás no voy a encontrar, un lugar donde escapar. En la ruta buscaré, eso queda mucho bien, con el viento en mi cara, aquí en la mañana. Sin saber a dónde voy, recorriendo mi caminos, recubriendo mi destino, para llegar hasta hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.